¡Gloria a Dios! Esto es porque estamos contentos y esto es porque estamos felices, gozosos ¡Aleluya! ¡Pásese mi hermana! ¡Pásese mi hermana! ¡Soy feliz! ¡Aleluya! Soy feliz ¡Por su gracia! ¡Por su gracia! ¡Por su gracia! Señor, soy feliz ¡Y chincala! ¡Y chincala! ¡Aleluya! ¡La honra y la gloria para nuestro Dios que vive y permanece para siempre por los siglos de los siglos! Salvo soy, salvo soy, por su sangre, por su sangre, por su sangre, Señor, salvo soy. Salvo soy, salvo soy. Por su sangre, por su sangre, por su sangre, Señor, salvo soy. Y ahora soy feliz, y ahora soy feliz, y ahora soy feliz porque Cristo me salvó. ¡Aleluya! Bendito Dios, por tu gracia soy feliz, por su sangre, salvo soy. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. ¡Gloria a Dios, qué bonito! Gracias.